Señor, entonces yo empecé una búsqueda a encontrar al Señor, a esa búsqueda que hice es lo que quiero que cada uno de ustedes haga en ese momento, amén yo le dije al Señor, Señor yo te quiero experimentar, si no te experimento, yo llevo mi maleta y vuelvo a la casa de mi papá porque no sé quién me está llamando, que soy yo el que está llamando y tú que me estás llamando a él entonces yo fui, tuvimos un retiro, yo fui, estuve con el Santísimo en la adoración más larga de mi vida que he hecho cuatro horas, estuve una hora, dos horas, tres horas, estuve allá frente al Santísimo yo le dije al Señor, Señor, yo no me voy de aquí hasta que me abren, amén que esta sea su palabra hoy, Señor no me voy de aquí, lo mismo no me voy de aquí hasta que me toque, no me voy de aquí hasta que pases algo en mi vida ya, entonces, estuve ahí, no escuché nada, al final me cansé amén el Señor es maravilloso las confesiones en la capilla, para los que quieran confesarse gracias Padre, gracias y ya, yo pensé que se había pasado el tiempo muy bien, entonces yo estuve ahí a cuatro horas, no pasó nada, no escuché nada del Señor pero queridos hermanos, queridas hermanas, si está con el Señor y sale, todo tiene que notarlo entonces, si al estar aquí tú eres, ya vuelve a la casa y nadie dijo nada oye, no pasó nada es imposible porque yo salí de ahí y uno de mis compañeros me dijo Cris, hay algo raro sobre ti raro porque en ese lado somos muy buenos para la talla entonces yo pensé que me estaba tirando la talla que algo raro, yo dije, algo raro en un buen sentido o más sentido no, bueno pero yo fui a pensar durante esta desangleseada ya entonces, yo fui y el centro donde estaba sentado el maestro de novicio me vio y como se paró a tiro era un hombre muy espiritual y me dijo, Cris, algo pasó contigo estuviste muchas horas con el Santísimo, ¿verdad? yo le digo que sí me dijo, se nota pero yo no sentí nada en mi corazón ni nada en mi cuerpo que pasó nada pero el Señor ya estaba trabajando en mí amén al estar en la presencia del Señor esta búsqueda es lo que quiere porque el Señor nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 7 busquen y lo encontrarán yo empecé una búsqueda profunda después me encontré con un maestro que va a ser mi maestro por mucho tiempo realmente que me educó en esta línea de liberación y sanación de hecho cuando recién llegué a Chile yo lo quería invitar acá él es un vicentino de la India que se llama Padre Antony Paranquimambil ¿ya? a veces viene a Chile un hombre de su congregación que se llama Padre Mateo ¿ya? Mateo es de la misma congregación ¿ya? muy bien ellos son su carisma es predicación de retiros ese hombre fue mi director espiritual yo estaba en crisis y yo fui a verlo ¿ya? entonces fui porque yo estaba tan en crisis que quería salir de seminario y yo fui aquel hombre ni siquiera me miraba a la cara solo escribía, escribía, escribía y me dio textos bíblicos para leer ¿ya? y tenía muchas dudas en mi cabeza los textos él me dio 10 textos los tengo en mi cabeza todavía cuando llegué a mi pieza yo primero estaba indignado pero sí yo quería que este hombre me dijera una palabra nada me dio texto bíblico ya chavo nos vemos después de dos meses reza con estos textos yo fui a mi pieza cerré la puerta puse mi vela puse incienso empecé a rezar lee este texto aquel texto me acuerdo todo el día esta experiencia y que empieza en el seminario yo lo puedo imaginar si alguien puede dibujar lo puede describir con detalle todo como fue la cosa y me quebré de nuevo todo mi pieza estaba cargada con la presencia del Espíritu Santo y empecé de nuevo a entrar y de ahí empecé mi ministerio a terminar ese proceso de ordenar un diácono y empecé a aplicar retiros de liberación y sanación y cuando estamos en el seminario nosotros al tener esta conversión sino que había otras personas en el mismo año que estaban en esa misma búsqueda pero yo no sabía yo tampoco sabía que estaba en la misma búsqueda es como el profeta Elías él decía Señor yo soy el único profeta tuyo y los profetas te vas son 490 y el Señor le dijo no busquen entonces buscamos y encontramos uno de mis compañeros que está en esta búsqueda empezamos a rezar con los discípulos que se reunían y rezamos cada noche el rector del seminario se enteró que nosotros rezamos a lo mejor la oración les molestaba y nos prohibió que ustedes que están prohibidos no tienen que rezar más en el seminario el rector ustedes la oración de la escatilla en la mañana está insuficiente no quiero escuchar que ustedes rezen más sino les echo del seminario y yo con mi compañero me dijo tenemos que dejar así dije yo yo no quiero problemas yo quiero terminar mi estudio y mis compañeros dos uno está en Estados Unidos ahora me dijo no Chris nosotros no vamos a repetir eso nosotros vamos a seguir rezando y le vamos a mandar el Espíritu Santo queridos hermanos queridas hermanas ahí entendí algo en inglés que se llamaba push p-u-s-h pray until something happens reze hasta que pase algo si no pase nada sigue rezando reze hasta que pase algo nosotros nos levantamos cada noche mandando el Espíritu Santo para ese rector mandando 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 un día el rector se levantó y dijo que renunciaba amén el seminario el rector se renunció y se fue volver a su patria eran de esta zona amén eran de México ya entonces se fue y ahí el santo temor de Dios vamos a rezar por santo temor de Dios se apoderó de todos nuestros compañeros pero todos estos no meten con ellos hasta tienen poder para echar al rector ¿quién eres tú? ¿quién eres tú para meterse con ellos? y nosotros fuimos así en el seminario queridos hermanos queridas hermanas la obra de Dios es maravillosa cuando uno camina con el Señor su poder su fuerza está en su vida he vivido este poder de Dios en mi vida no hay nada en mi vida en mi vocabulario la palabra imposibilidad no existe la palabra imposible no existe en mi vida cualquier que se presente yo voy como le estaba diciendo a la rodilla Señor si esta cuestión viene de ti bendito sea dame la fuerza de poder llevarlo pero si no viene de ti yo lo estoy mandando de vuelta al que lo envió amén y se va así es la fuerza y a ese poder quiero que vuelva a la renovación carismática primero la oración los ministerios de la renovación carismática la intercesión no hay grupo no hay sanación no hay liberación no hay nada sin intercesión así que ahí vamos a partir y abre con Fernando sobre eso la intercesión vamos a formar un culto de la intercesión vamos a rezar día y noche y ustedes van a ver el poder de eso si lo vamos a lograr hacer no necesitamos gente que viene más o menos o no tiene que ser gente comprometida que se entrega a rezar a dejar el poder solo Abraham pudo interceder por un pueblo Sodoma y Gomorra solo él necesitamos solo un par de intercesores que van a levantar a rezar día y noche a derramar fuego eso es lo que necesitamos y era lo que pasaban los apóstoles rezaban con mucha fuerza y mucho porque pasaban cosas eso es lo que pasó al inicio de la renovación carismática en Pinsodonia Pinsodonia eran estudiantes que querían un nuevo pentecostés que querían experimentar el don del espíritu y cada uno de nosotros hemos recibido el don del espíritu algunas veces varias veces algunos lo recibimos en el bautismo en la confirmación la mayoría de ustedes ya asistieron al seminario de vida del espíritu después crecimiento del espíritu los que no lo hayan hecho vamos a hacer es muy importante y por qué qué pasó por qué estamos dormidos dónde fue el espíritu santo es como si van a algunas casas tenemos el cómo se llama Nilo Nilo o este cómo se llama gruba ese mantequilla pero qué pasó se acabó la mantequilla y está en el vano pero tú lo abres y está lleno de humo de detergentes es alguna vez lo que pasa con nosotros no tenemos que dejar eso tenemos que dejar llenar por el espíritu santo y el espíritu santo es la tercera persona de la santísima trinidad él es el poder y la fuerza de Dios la palabra de Dios nos dice si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuánto más Dios dará el espíritu santo a los que los invocan yo tengo una relación muy cercana con el espíritu santo cuando me levanto yo digo buenos días espíritu santo gracias por este nuevo día te invoco que me ayude que me acompañe en este nuevo día usenme como instrumento de tu paz amén y el espíritu santo mueve y cualquier cosa que me enfrento vuelvo a la rodilla a la adoración al santísimo y después entonces a veces los sacerdotes me dicen pero por qué todas las cosas salen muy bien para ti y nosotros estamos luchando no yo voy a la rodilla primero por ejemplo si tengo que postular por algo un proyecto algo yo no voy directo a hablar con nadie voy al señor primero hablo con el señor señor este proyecto lo necesito para el ministerio esta cuestión lo necesito antes de llegar a alguien me llama Cris este está listo va a buscarlo así es de siempre la vida el señor adelanta a la misión pero no significa que no tengo también dificultades no yo tengo pero el señor siempre camina conmigo entonces está la invitación de ir primero a la rodilla de dejar que el espíritu santo nos acompañe la mayoría de nosotros somos adultos de la tercera juventud Fernando me estaba diciendo que ahora el grupo no está creciendo en muchas partes pero por qué por qué no está atrayendo esa es la pregunta que tenemos que hacer el espíritu santo no es para solo adultos mayores es para jóvenes yo era joven a los 17 años en mi parroquia natal la renovación está muy vibrante muchos jóvenes que está en la renovación carismática la lucha primero en la rodilla tenemos que rezar tenemos que hacer este reavivamiento del movimiento en nuestras comunidades en nuestras parroquias nuestras comunidades tenemos los grupos de oración tenemos grupos de intercesión ahí vamos a empezar los grupos de intercesión que es muy importante de rezar yo me acuerdo cuando recién llegué a Chile yo estaba en otra dimensión yo rezaba y rezaba pasaba horas con el santísimo y yo empecé mi vida vamos a empezar